Sinefrina. Muchos de vosotros habréis escuchado este nombre en algún momento. Sinefrina. ¿Qué es la sinefrina? ¿Qué beneficios tiene? ¿Y cómo se consume? Pues os lo voy a explicar. Primero os voy a decir qué es la sinefrina. A ver, la sinefrina es el principal ingrediente activo encontrado en el citrus aurantium, popularmente conocido como naranja amarga, ¿vale? Entonces, este extracto se ha demostrado que induce la pérdida de grasa, reduce el apetito y mejora el rendimiento y es capaz de mantener el tejido muscular aún en condiciones de déficit calórico. O sea que es un producto clave para personas que busquéis una pérdida de grasa manteniendo una buena musculatura y en un déficit calórico, ¿vale? Es un remedio totalmente natural. En la medicina popular también se utiliza para el tratamiento de trastornos gastrointestinales, nerviosismo, insomnio, gota y dolor de garganta. Incluso también se ha utilizado para la obesidad. Es un producto totalmente natural, no es un medicamento, lo cual no se necesita receta médica, siempre os lo indico. Sí que es cierto que debéis de consultar primero al médico que os esté llevando el historial para evitar interferir cualquier tipo de tratamiento que estéis tomando actualmente, ¿vale? Entre los beneficios para reducir el porcentaje de grasa, pues la sinefrina se relaciona con reducir el apetito, como os comentaba anteriormente, y nos ayuda a incrementar la energía en el entrenamiento y nos ayuda también, por otra parte, en mejorar nuestro metabolismo, ya que posee un efecto termogénico, ¿vale? Bien, ¿cómo se toma la sinefrina? Bien, la dosis media es de 60 miligramos al día. A ver, esto realmente lo mejor es que lo consultéis. Yo os digo una cantidad media, pero esto es como todo, ¿no? Entonces, consultadlo primero y en este caso tenéis que hacerle caso a vuestro médico, tanto en cantidades respecto al peso que tengáis. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvides compartir esta información importante y nos vemos en el próximo vídeo.